6 de la mañana y la angustia espera y desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también Y él fue que lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, la verdad te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Y él, yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Ozuna, el negrito paro Dímelo, dale Desde el día en que naciste Yo sabía que eras una niña especial Siempre aquí, en otro mundo yo te voy a cuidar Papá, te amo Papi Yo soy tu princesa Papi Me hago Dímelo